Muñequita Muñequita Tú me amas Muñequita Tú me quieres Pero lo guardas en tu corazón Y no me tienes ninguna compasión Y no me tienes ninguna compasión Te has metido en mí como inyección letal Te has metido en mí como inyección letal Poco a poquito Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Muñequita Tú me amas Muñequita Tú me quieres Pero lo guardas en tu corazón Y no me tienes ninguna compasión Y no me tienes ninguna compasión Te has metido en mí como inyección letal Te has metido en mí como inyección letal Poco a poquito Me estoy muriendo Poco a poquito Me estoy muriendo Poco a poquito Tú, me estoy muriendo. Bachateame, bachateame, bachateame. Bachateame.